Música Te vas a enfrentar a muchos amigos que nunca pensaste enfrentar y sin duda vas a crecer en todo ámbito de tu vida van a haber puras buenas experiencias y quizás malas experiencias de las cuales vas a aprender y te vas a conocer más como un personal Música 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 Es una experiencia totalmente enriquecedora, el mundo se te hace más chico en el sentido de que la gente de Europa y la gente de América y la gente en general no es tan distinta que tú Música Es una de las mejores universidades de Europa en cuanto a ingeniería La universidad tiene más de 200 años de tradición, en ingeniería sobre todo Toda la gente que viene del resto de Europa viene con el ánimo y la energía de aprender, de conocer y de formar nueva amistad Entonces todos estamos en la misma onda de pasarlo bien, de aprender y de conocer Uno aprende nuevas culturas y aprende a estudiar con gente de todo el mundo Música Me llamo Daniela Marín, estudio ingeniería civil mecánica en la Federico Santa María Y estoy acá de intercambio en KTH un semestre, seis meses Estudiando más que nada temas de energía y relacionados con la carrera Mi nombre es Pablo Párez, soy de la Comuna de la Florida Estudio en la Federico Santa María, Campus San Joaquín Y estoy de intercambio en Suecia, en KTH, en Royal Institute of Technology Definitivamente el intercambio me va a ayudar mucho en cuanto a lo laboral Porque ya saber inglés o haber aprendido inglés acá es un plus Porque claramente ser un ingeniero que sabe inglés y un ingeniero que no sabe inglés es súper distinto Claro, la mente es un mundo y un sistema educacional que a veces pareciera ser muy lejano y que no existiera Si alguien tiene la posibilidad de hacer un intercambio y tiene miedo de hacerlo Que deje los miedos, que es una experiencia totalmente enriquecedora Nunca van a olvidar todo lo que aprenden acá, que más que materia, es experiencia fuera de la vida